Así se aprende poco a poco. Pues las cosas se... Se inician a... Echando perder. Ya echamos a perder. Esta no va, Dani. Esta no, esta tiene que salir bien. Mira, ya le sabemos primeramente ahí con la bola mágica que le hacemos, que viene siendo el muñequeo, pues va, primeramente. El meneo. El meneo, exactamente. Oye, el menú son de medio kilo y de kilo. Ese viene siendo el menú. Pero por lo mismo de que estamos apenas iniciando con todo esto, tenemos las de medio kilo. Ahorita. Que viene siendo un crepol, loco. Sí, pues a bien monchosa, pues la neta. Monchosona. Y si tú crees, toca yo, mira, aquí tiene una... Aquí está la vasculita. Justo. Es lo que miro ahorita, que si va, está el medio kilo para abajo, le echan otro guateca ahí para que suba el medio kilo. Y si pasa, pues ahí nomás la cobramos de más. En esta ocasión le vamos a preparar una de magnum. La que le ponemos un magnum. Lo que es el topping, una nieve y aparte la paletita magnum, pues. Sí, bueno. Sí, y aparte de dulces, también maneja saladas. Fíjate que sí, tenemos una de pastor. La crepa de pastor que está bien rica, machín, con mucha filaelfia, con queso garatinado. Muy sabrosa. Fue la que estaban preparando ahorita, ahorita ya la miramos. Ahí le vamos a mandar, le vamos a subir una toma. Hicieron unas tomitas. Sí, y la verdad se mira muy bien. Sí, mon. Sí, la verdad está muy buena, eh. Está bien rica. ¿Está bien qué? ¿Para una cenita? Uy, sí, fácil. Y justamente las crepas, las de medio kilo, son para dos personas, eh. Digo, igual si eres de buen diente como usted, si traen hambre, machín, la hacen con unas... De repente vimos aquí un bárbaro que ya se le acabó una completita. Ah, sí. Ya vimos un bárbaro. Y se supone que es para dos. Se supone que es para dos, pero... No, debería ser para una persona. Pero es de buen diente, pues. ¿Ahí qué le están poniendo? Aquí le estamos poniendo filadelfia y aquí le vamos a poner nutella. Ok. Porque es combinada. Ajá, esta viene siendo la de magnutela que le vamos a... La que le va a preparar Dani. Por ejemplo, la de carnita, la de carne, la que es de pastor, es pura filadelfia. Está machín. ¿Y lleva otro quesito también? Ajá, que viene siendo el chihuahua con el de las quesadillas, pues. Que bien, mira Carlitos. Ahí está mi chimicha, ¿no? Mira, mira. Ajá, y... Si iban a compartir también ustedes, ¿a dónde y una? Pues a ver, Sira. Este me imagino que también es de buen diente, ¿no? Hola. Ahí va también. Ahí va. ¿Y hay fresa? De cuatro de la tarde a ocho. Muy buena hora. La fresita. Lo eligen si lo quieren ustedes con pura fresa, con puro plátano. Es su decisión. Ah, muy bien. Que le eche esta mentira, ¿no? Que le eche esta mentira. No, eso es a todos los hombres. Ah, no creo, porque la que le está echando aquí... No te dejes, Dani, no te dejes. Nada de eso. Ok. Y ahí abrazan ya. Mira. Mira, Tocayo. Y aquí, plebones, viene siendo la lecherita para amarrar. Pintones, pintones. Ah, perdón, pintones. Córtale, mi chavo. Aquí nos va a... Pintones. Pintones, bomboncitos. Muy bien. Bombones cubiertos de chocolate, me toca yo. Sí, están muy buenos, eh. Ahí has de cuenta que... ¿Y heladitos, no? Están heladitos. Sí, sí, no. Están en su punto, machín. Con la nieve que lleva. Uy, papá. Buen saborcito. Buen saborcito. A mí no me había tocado una crepa que tuviera nieve. Y la neta, se me hizo muy buena combinación. La neta, emplatado, no nos gustaba, le cambiábamos y las plenas nos ayudaron mucho. Y ahí está. Pueden elegir nieve de vainilla, de chocolate, de fresa. Ustedes eligen y ahí Daniela le va a echar el chantilly. El chantilly. Y su respectivo chantilly, pintones, que les digo, les da muy buen sabor. Mira nomás. Qué chula. Oye, León, ¿qué precio tiene esta crepa aquí de medio kilo? Tiene un precio de $195. ¿$195? Ah, muy buen precio. Y vamos a usar el chocolate. Porque pues es para dos personas, es buen precio. Sí, es para dos personas. La verdad, miramos precios, miramos todo antes de empezar. Y se nos hizo un precio muy, muy bueno. Para dos. Porque es para dos personas. Para dos está bien. Y una crepa bien reportadona. Claro que sí. Se ve. Y ahí la crepa, eh. Y también nos ponen dos paletitas. Acá no. Es para dos, no, no. No, una ya. No, es que esa es para que lo compartan entre los dos. Ahí lo guardamos al mismo tiempo. Sí, es para que le digan, mira, ahí te va, mira. Ahí te va. Ahí te va, corazón. Ahorita se van a ver. Ahí te va, mi amor. Ahora hay un momento especial. Muy bien. Ahí viene el pesaje. ¿Te lo te atroquea, Dani? No, no, no. Para mí queda 300 gramos. ¿Pueden traer su báscula, Dani? Ah, ok. Persínate, Dani, ¿por qué? A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Mira. 594. Estos son ustedes, pues. No, por ustedes. Está bien. Así no me quedó. 594. Buen peso. Pasó el límite. Buen peso. Buen peso. Buen peso. Buen peso. Buen peso. Haz de cuenta que si se la comen una, un medio kilito arriba, pues. Sí, me entiendes. Sí, sí. Pero de pura calidad, pues. Ay, que ya. ¿A poco de ti te antoja, Luis Ángel? No, ¿por qué te voy a decir? ¿Qué te puedo decir yo? Me hice crepólogo. Es que porque como tienes poco, pues todavía se te antoja, ¿no? Puede ser. Pues es que fíjate que, que haz de cuenta, recorrí por los lugares que ando. Recorrí crepas de varios estados, de varias cositas y traje esta combinación, pues. Y esta es tan mejor. Pero digo, me hice crepólogo. Está bien. Agarraste, pues, estilos de diferentes lugares y ya dijiste, sabes que le voy a agregar un estilo de acá, otro de acá, ya. ¿Qué onda? Está bien buena. Sí. Neta, neta. La neta sí, la neta sí. ¿No es por acá? No, no es porque está Luis Ángel aquí. Está bien buena, güey. No manches. Pues ahí está, pintones. ¿Y cuánto cuesta? Crepas de kilos. Crepas de kilos, déjense venir, aquí como le compro Luis Ángel. Aquí lo van a encontrar degollado y 10 de mayo. Aquí en la, casi en la pura esquina, aquí enfrente de la liga, hombre. Vénganse, jálense a probar las ricas crepas de kilos. A los niños les encontro.